Calcula él que más de nueve años, en realidad es su hijo, y que se presenta un conflicto porque este lote, digamos, lo vendió el municipio de una manera, podemos decir claramente irregular, porque no está subdividido. Esto genera, imagínense, infinidad de conflictos a la hora de la construcción. Le vamos a dar los buenos días. Roque, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, buenos días, sí, lo estoy escuchando bien. Bien, Roque, cuéntenos cuál es la situación que está atravesando a raíz de la compra de un lote que creo que hace uno de sus hijos, ¿es así? Sí, él lo adquirió por ahí, yo no me acuerdo bien qué fecha fue, pero 2009, 2010, por ahí, porque ya hace varios años. Y, bueno, los lotes están allá, figura como que era una Marenchino o señora de Marenchino, no sé cómo es el tema, la dueña. Pero, no sé si no hicieron la mensura así nomás, ¿ahora? Sí, sí, escuchamos. No sé cómo hicieron la mensura ni nada por el estilo, porque, como es, esto no figura en ningún lado. O sea, él se anotó en el 2019 para que le hagan la casa, y bueno, ahora había salido sorteado, pero resulta que el lote no figura en ningún lado, figura como un monte, no tiene escritura, no tiene nada. Más que el boleto de compra y venta. Claro. ¿Qué tal, Roque, Damián? Buen día, ¿cómo le va? Y en este caso, ¿en qué gestión lo cumplió? ¿Fue una gestión municipal? ¿Fue una compra particular? No, no, la gestión fue municipal. Le estaba prato de intendente en esa época, o cuando él se fue a Córdoba, yo no me acuerdo. Pastore. Pastore. Y bueno, hicieron, pusieron una venta de lote, que hay varios, yo tengo dos sobrinos que están con el mismo problema. Claro, claro. Tampoco pueden identificar. Claro. He ido a la municipalidad, yo tengo una sobrina que fue a la municipalidad los otros días, y le dijeron que eso está todo parado, inclusive que los que están edificando, porque hay cuatro o cinco edificaciones que lo hacen particularmente. Claro. Y no, no, no. No es el tema de perderlo en la lote, sino en la municipalidad le dijeron el otro día a la patrona mía que lo que le convenía al hijo era comprar otro lote, pero nadie se hace responsable. Yo pienso que, yo pienso que cuando uno vota a alguien para que lo represente, tendría que ser un poco, tener un poco más de seriedad y hacer las cosas como se deben, porque si pusieron esos dos tendrían que haberlo puesto y haber hecho todas las cosas que realmente había que hacer. Claro. Y en este caso, Roque, allí su, bueno, el familiar suyo salió favorecido con algún programa? Claro, él salió favorecido con el programa de siembra ese que hace la provincia. El plan semilla. El plan semilla, algo así. Claro. Pero cuando le pidieron los papeles de la municipalidad y los ingresaron a Córdoba, y allá vinieron denegados porque los lotes esos no tribunan en la provincia. Claro, claro. Ni que los compró la municipalidad ni que los vendió la municipalidad. Y en este caso, cuando fueron al municipio, ¿le dijeron algo? ¿Le dieron algún tipo de solución? La solución que le dieron es que se tenía que comprar otro lote si quería edificar. Claro, pero el tema es que la gran mayoría del lote, para no decirle casi todo, que se venden aquí en la ciudad de Morteros, ninguno tiene escritura. Bueno, pero yo creo que la municipalidad, si vende los lotes, tendrá que ser responsable de que eso tenga escritura. Claro. Que no puede ser que alguien tiene que ser responsable. Sí, sí, ni hablar. No, no, digo, a ver, entiendo lo que usted dice, pero digo, por lo que uno pudo averiguar, ese es el tema, que lamentablemente muy pocos lotes tienen escritura. Obviamente que entiendo su enojo y que, bueno, obviamente estamos hablando nada más y nada menos que tener la casa propia, ¿no?, con lo que eso significa. Digo, por eso uno compra el lote. Sí, sí, por supuesto, porque calcule, la solución ahora es comprar otro lote, pero un lote hoy sale 4 o 5 millones de pesos. Sí, una locura, una locura. Claro, eso es lo que yo le decía, ¿quién le garantiza a usted que vaya a comprar otro lote y que tenga escritura, no? Digo, ese es el tema. Tiene que ser un lote particular, alguien que tenga un lote en venta y que tenga escritura, no sé. Claro. Yo creo que la municipalidad, o qué sé yo quién está a cargo, tendría que hacerse responsable de que eso se entregue en las escrituras, porque si ven los lotes, que la gente le dice, ¿cómo va a edificar si no tiene escritura? Hoy lo que más deciden es escritura. Claro, sí, sí. En este caso, Roque, ¿hablaron con alguien, por ejemplo, de vivienda o se acercaron a asesoría letrada de la municipalidad? No, es la señora que está encargada de vivienda. Claro. Esa es la que pidió todos los papeles y los mandó a Córdoba y después le avisó que había salido de negarlo. Claro, claro, claro. Y en este caso, ¿pudieron, por su propia cuenta, consultar con algún abogado? No, no, el hijo no hizo nada, está muy amargado, muy decaído, porque él se había hecho la ilusión de que ya iba a poder empezar a edificar la casa y ahora le cortaron los brazos. Claro. Digamos que la única forma que tiene su hijo de edificar es por motus propio. Sí, sí, la única forma, pero tampoco tiene la seguridad de que después el día de hoy o mañana, porque eso no sé si ha sido mensurado o no, o han hecho a dedo, no sé cómo es, porque no tiene nada, ni nada por escrito. Claro, solamente el boleto de compra-venta. Nada más, tal vez que han numerado los lotes y tienen los lotes numerados, nada más, pero de ahí en más, no se sabe si uno tiene 10 por 10 o 10 por 50 o 10 por 40, o cómo es. Ah, tampoco tiene las medidas del lote, claro. Lo que a mí me llama la atención es que están cobrando los impuestos, porque le mandan las boletas del agua y del lote. Pero no sé cómo está, porque al no estar mensurado eso, yo no entiendo. Esto lo estoy hablando un poco de oficio, porque le dije al hijo, le hablo y le digo, por lo menos que el pueblo se entere de quiénes son los que nos manejan, cómo nos manejan, y de la forma que nos manejan, y que esto así no es. Igual supongo, Roque, que debe haber mucha gente como ustedes, ¿no? Debe haber muchos vecinos de morteros. Sí, yo creo que todos los que están en esos lotes no hay ninguno que tenga nada, no hay ninguno que tenga más que el boleto de compra y venta, porque yo tengo dos sobrinos que también están en la misma habitación, no pueden edificar porque tienen que edificar por intermedio de un crédito o de alguien que haga una casa particular, y no la hacen porque no tienen las escrituras. Roque, ¿cómo anda? Buen día. Entonces, le digo, ¿no sabe de cuántos metros es el lote? A él los impuestos le llegan que es un lote de 15 metros por 45, pero tengo una hermana que también compró el lote ahí con un sobrino mío, y tiene 10 por 25, no sé qué, así que... porque le sacaron para las calles, no sé cómo es el tema. Claro. O sea, que acá habría dos problemas. Uno que es, como decía Damián, que por ahí es el más común para todos, que no tiene escritura, pero acá, digo, el tema más profundo es que ni siquiera está mensurado y no figura como lote. No, no figura nada, no figura que esté mensurado allá en la provincia de Córdoba, por lo menos esos lotes no figuran. Por eso yo le dije al hijo, digo, no te pongas por querer hacer algo porque a lo mejor eso el dueño del campo propio mañana dice, no, si a mí no me lo pagaron, yo lo retiro. ¿Y qué pasa? Claro, en ese caso, quiero creer, Roque, que con el boleto de compra-venta, digamos, o sea, ustedes tienen algo en el caso, digamos, de que hayan comprado. Y, digamos, entiendo lo que usted dice. En este caso, ¿no pudieron hablar, en este caso, con nadie de la gestión anterior, Roque, por este tema? No, no, eso no se habló nada porque el hijo no quiso hacer más nada. Se demoralizó y dice, esto lo toqué yo porque me lo comentó la patrona y me dijo, dice, esto habría que sacarlo al aire, dice, para que el pueblo se entere que es lo que hace la gente que nos representa. Porque puede ser que, digo, no lo hacen gratis. No hacen las cosas gratis, por lo menos que lo que hacen, que lo hagan bien. Sí, sí, entiendo. Digo, estaría bueno, digo, escuchándolo a Roque, si hay algún oyente televidente que está pasando por la misma situación. Que lo exprese. Digo, que se comunique y por ahí, no sé, Roque, a lo mejor unirse y ver todo qué se puede hacer o si se puede hacer algo, digo, más allá de que, repito, el tema de la escritura es complicado. Yo sé por qué se lo digo, Roque. Es complicado el tema de la escritura, pero, digo, estaría bueno que por ahí vayan todos juntos o buscar algún tipo de solución. Digo, a lo mejor la solución, a ver, pienso en voz alta, a lo mejor la solución está en la política. Digo, no la, no la, digo, claro. Yo creo que la gente que compró, compró con la sana intención de hacer cosas. Sí, 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 por supuesto. Y ahora le aparece eso, no sé, no, no. Fíjense, dan la pauta de que eso fue una cosa que alguien se tragó todo esto porque no sé cómo nos va a figurar. Si lo compró la municipalidad, tiene que presentar a la provincia que están esos lotes y, bueno, que se van a mensurar o se vendieron o no se vendieron. Bien, bien. Vamos a ver, Roque, qué podemos hacer de nuestra parte y nos mantenemos en contacto. Sí, sí, yo no tengo problemas. Yo lo que sé es eso, porque yo estoy hablando con dos sobrinos mismos y tienen el mismo problema. Hay una que fue la semana pasada a la municipalidad y le dijeron lo mismo que le dijeron al hijo mío, que esos lotes no figuran. Y después me habló mi hermana y dice, no, dice, hay algunos que están edificando, dice, pero hace de cuenta que están edificando en el aire porque no saben si el día de hoy de mañana, si eso no está mensurado, no le van a mensurar y le van a cortar la caja. Claro, claro. Roque, gracias por su tiempo y por exponer el tema. Repito, vamos a ver qué podemos hacer aquí de nuestro lado. Porque, qué sé yo, yo ya no creo más en la gente, porque a mí me jodieron también un montón de veces y entonces no quiero que a otros les pase lo que a mí me pasó con la gente. Está bien. Gracias, Roque. Estamos. Un abrazo grande. A su disposición. Igualmente, muchas gracias. A ver, cuando...